Hola, hola Zafranera, hoy estoy de vuelta a la tienda de Alarde porque ya sabes la última vez nos dieron unos consejitos de ropa de danza oriental y hoy nos van a dar unos consejitos de ropa para bailar boli Así que vamos para allá, estamos en Calla Tocha de Madrid y esta es una calle pequeñita que es perpendicular Si aún no me conoces, si es la primera vez que vienes al canal, yo soy Hawa, profesora y directora de Danza Zafran que es una escuela de danza que está en Madrid también, entonces si estás por Madrid te invito a que vengas a probar una clase de baile con nosotros de Oriental, Bollywood, y también en nuestra página web tienes un montón de recursos gratuitos que puedes descargarte es danzasafran.com, hay orientales, una masterclass de vibraciones, una playlist, un montón de cosas así que no dudes en ir al blog cuando acabes el vídeo y salgas Zafranera ya viste a Maya en el vídeo anterior, aquí la tenemos otra vez y hoy te va a contar un poquito que puedes ponerte para bailar Bollywood igual te va a enseñar como tres tipos de trajes que te puedes poner un poco para distintos presupuestos y eso y distintos estilos para que veas un poquito todo lo que puedes llevar hola 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 pues ahora nos vamos a la india al color inchu, a los brillantitos, a su color color sobre todo color vale pues empezamos con los precios más asequibles y os voy a presentar desde un traje ya hecho que viene ya hecho como es el Gujarat que te sale pues unos 40 euros que viene con lo que es la falda con todo el bordado, con los espejitos, fíjate que dibujo más fantástico, las faldas se debe decir son únicas vale en estos conjuntos son tallas únicas pero verás que además la cintura está hecha para que cada uno se la molde a su cuerpo, se lo pueda recoger, se lo pueda estrechar, incluso la parte de arriba lo que es el choli viene también en los laterales con tela suficiente de un dedo, dedito y medio para si alguna se lo tiene que anchar más que estrechar pues nos vendría eso, el choli, la falda de acuerdo y la dupata todo esto pues no te llega ni a 40 euros este traje y por otra parte ya sacando de un lado o de otro una falda por aquí, un choli por aquí y una dupata por aquí pues nos podemos hacer un conjunto precioso además utilizando faldas tan bellas como esta que luego se pueden utilizar perfectamente para ir por la calle una nochecita de verano y encima tiquitín por los dos partes se puede utilizar por las dos partes magia borrás la faldita con un choli que no llega ni a 20 euros 20 euritos este choli dorado con su cosido de hilo de oro muy bonito y la dupata la dupata estamos en este caso pues eso son tonos dorados y tonos verdes tenemos cholis, faldas de este tipo y dupatas de todos los colores o sea que este mismo conjunto te lo podrías hacer por si te gusta el fucsia si te gusta el azul pues en azul ¿vale? otro por aquí acordaros conjunto hecho con diferentes prendas cogidas de diferentes lados de la tienda o ya el traje hecho como es el Gujarat no llegas ni a 40 euros seguimos segundo oh maravilloso los Aries tenemos unos Aries divinos nos han llegado además un montón un montón de modelos tenéis que venir a verlos aquí o desde la página web los Aries nos vienen con un choli en este caso un choli blanco de algodón nos viene con el peticoa que es la faldita que llevamos debajo y el propio Aries que fíjate que bordado más estupendo que me decís bueno jejeje pues esto el conjunto en sí pues es que también lo tenemos muy barato pues sale unos 60-70 euros está muy bien no discúlpame estos Aries son Aries económicos estos Aries te los puedes llevar por 50 euros tampoco llega a los 50 euros o sea creo que es una prenda especial porque además te la puedes poner desde para actuar como para irte a una boda a una fiesta a una cena últimamente sí que es verdad que se ve mujeres con Saris por la calle sí que es cierto para ya te digo pues tienen una una cena o un cumpleaños de alguien y pues en vez de comprarse el vestido en Zara de toda la vida pues se vienen y se compran un Sarip más original que te soluciona muchas noches de juerga y por último nos pasamos al traje Lenga Bollywood que igualmente te viene con un choli en este caso doradito perdón las faldas que son maravillosas con el bordado que nos traen la forma que tienen que son un poquito estrechitas de arriba de cadera y un poquito más anchas de abajo como verás son faldas largas también vienen con lo que es la cintura sin terminar sin acabar para que la gente o las mujeres se lo amolden a su cuerpo y lo que es la dupata que también viene pues con sus bordaditos laterales etc este conjunto no te sale ni por 100 euros pues un poquito es esto pero si alguna tiene alguna duda o le interesa que le expliquemos más que enseñemos más modelos pues que no duren pasar por alargue y hasta aquí por hoy safraneras así que pues muchas gracias a Maya a ti gracias espero que te haya ayudado para hacerte un poco la idea de lo que puedes llevar y nada pues hasta el próximo vídeo chao chao hasta pronto chao 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 Gracias.